Un piloto mira a los 40. Historia de Tis Hayes McHills, narrado por Sara Liz. Veinte años, ¿a dónde se fueron? Veinte años, no sé. Me siento y pregunto, ¿a dónde se han ido? Ya a veces a altas horas de la noche, cuando estoy bañada por la luz del fuego, la luna viene llamando de forma fantasmal y recuerdo, recuerdo. Bob Seeger, como una roca. El problema con la guerra, reflexionó Rick, era que los fantasmas vivían mucho después de que terminaran las batallas. Su cabeza estaba llena de fantasmas en los últimos 20 años. Los hermanos, Global, Roy, Claudia, Ben, Britaille, todos eran amigos, más como una familia para él, y todos se habían ido. No eran los únicos que había perdido en el curso de dos grandes guerras, pero habían sido los más importantes para él, y estaban en su mente en ese momento. El pasado había estado en su mente mucho en los últimos días. Señor, soy muy joven para sentirme tan malditamente viejo, pensó, recordando la letra de una canción. En realidad, él sabía lo que era. La próxima semana sería su cuadragésimo cumpleaños. O cuarenta y cinco, así lo comprobó con el calendario real de la Tierra, y los problemas de los viajes al hiperespacio. Se le había acercado como uno de los gatos del infierno regente, cuarenta años de edad, donde diablos había ido todo. Miró por la ventana al universo que tenía adelante. Era un cielo extraño, a un año luz del que había crecido en la Tierra. Se había convertido en su segundo hogar para todos los viajeros que habían venido de la Tierra pidiendo paz, pero encontrando solo otra batalla por luchar. La vista desde la sala de la situación del Ark era hermosa y tranquila. Rick Hunter lo prefería así. No es que la guerra no estuviera en el fondo de su mente. Los restos de la fuerza expedicionaria Robotec que habían sobrevivido a una guerra contra los Invit y sus propios traidores humanos ahora se preparaban para volver a casa para liberar más guerras. Siempre la batalla. Pensó mirando a un grupo de Shadow Fighters recientemente desarrollado pasando por las maniobras de entrenamiento. Podía ver el pálido fantasma de su reflejo en el cristal que lo separaba del espacio profundo. Una parte de él anhelaba estar ahí, probando personalmente los nuevos cazadores de sombras, pero era un almirante, tenía sus inconvenientes. Dios mío, el almirante Hunter, marido y padre. Su mente se volvió loca con sus pensamientos ahí en la oscuridad, aunque técnicamente por la tarde la posición de los planetas y el arcángel sirvió para una noche temprana. Había sido un día soleado hace años cuando vio por primera vez el SDF-1. Un hermoso día, de hecho, iba a una gran celebración para ver a su amigo Roy Fokker y para ver a los aviones de combate Varitek. Era obvio que su gran hermano parecía haberse enamorado. Recordó haber acomodado el Mockingbird en un aumento de potencia mostrando a los pilotos militares que pensaran que eran mejores en sus aves de guerra. Recordó haber escuchado los ¡guau! de la multitud y luego sus aplausos cuando pudo aterrizar frente a un enojado Roy Fokker. El aplauso había pasado mucho tiempo desde que había oído eso. Era algo que estaba acostumbrado, volviendo sucias en el circo volador de su padre. Él había sido algo especial en aquel entonces y lo sabía. Reflexionó con mucha vergüenza como bueno o presumido que era en ese entonces. La guerra, sin embargo, le enseñó la humildad. Su talento como piloto tuvo que ser canalizado a otras vías y el aplauso fue reemplazado por medallas y promociones. En ese sentido, se parecía mucho a Min Mei. La única cosa que habían amado más había sido utilizada para beneficiar el esfuerzo de la guerra. Lin Min Mei recordó haberla visto por primera vez ese mismo día que vio el SDF-1. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro. ¿Cómo fue esa línea de esa vieja canción? Ojalá no supiera lo que sabía entonces. Si hubiese dicho que él y esa linda chica oriental de pelo negro que vio por primera vez discutiendo con una máquina de petite cola se convertirían en jugadores importantes de la humanidad, te habría llamado loco. Pero eso es exactamente lo que pasó. Aunque Min Mei encontró el estrellato que siempre había deseado, Rick no pudo sentir pena por ella ahora que sabía que estaba sola. Todo el mundo parecía amarla, pero ella misma no tenía a nadie a quien amar. Ese día, la red DF usó su voz para destruir la armada de Dolza. No había sido demasiado amable con ella. A veces en el fondo se culpaba de su abandono a su vida. Terminó en Tiresia con la ref y Rick sabía que no fue un accidente. Él todavía tenía sentimientos afectuosos por ella. Incluso atesoraba los recuerdos que tenían. Recordó el primer beso que compartieron en un oscuro y mohoso hangar atrapados dentro del SDF-1. Cuando pensaba que todo estaba perdido. Cuando pensaba que iban a... ¡Maldita sea Rick! Rick pensó volviendo a la realidad. Miró su reloj. Llegaba 10 minutos tarde y él realmente no estaba de humor para esperar. Solo con su pasado. La otra razón por la que no podía dejar de vivir en el pasado. Rick había pasado los últimos 6 meses en el pasado. Volviéndolo a contar. Su fotógrafo oficial, Sue Graham, estaba haciendo un documental sobre él y la red DF. Y él era la fuente principal de su información. Se reunían al menos una vez por semana al principio. Y ese tiempo estaba bien empleado. Relatando todos los detalles que pudo en los últimos 20 años. Al principio sus conversaciones se centraban en batallas ofensivas y victorias y derrotas. Pero lentamente la conversación se volvió más personal. Le contó de todo. Cómo se había enamorado de Min May. Cómo había tenido un mal comienzo con Lisa. La muerte de Roy. Cómo lo había afectado. Todo. Al principio se sintió un poco incómodo compartiendo los detalles íntimos de su vida personal con la joven teniente. Pero ella siempre se aferraba a cada una de sus palabras. Y pronto empezó a esperar las sesiones de las entrevistas. Podía jurar que hablar con ella sobre sus miedos, sus triunfos, sus deseos. Sobre cosas que muchas personas no sabían. Ella había jurado guardar el secreto. Y él sabía cuán leal era ella. Ahora, si tan solo pudiera convencer a Lisa de que era puramente profesional. Supuso que ella se sentía un poco amenazada. Después de todo, sabía que ella también había estado sintiendo la edad. Con todo esto de tomar el mando del SDF-3. De nuevo la maternidad y cumplir 50 años en la Tierra Real. Ella no tenía 50 años de ninguna manera. Pero a veces él sabía que ella lo sentía. Ella también sabía lo cerca que había estado de Sue Graham y no le gustaba. Rick señaló que tenía casi la edad suficiente para ser el padre de Sue. Él mismo no podía creerlo, pero era cierto. Pero eso no había contribuido a calmar sus temores. Ella incluso había querido que dejara de ayudar en el documental. Pero él se había negado, amonestándola por su falta de confianza. Habían pasado por mucho juntos. Él no quería pensar que su esposa no tuviera fe en él. No eres tú el que me preocupa, fue su respuesta. Aún así negó, citando la importancia del proyecto de la Teniente Graham y la historia de las guerras Robotec. También sabía en el fondo que el tiempo que pasaba con Sue era una amistad y no estaba seguro de estar listo para soltarlo. Max Sterling, su único verdadero y amigo y confidente, ya no estaba. Así que Rick ahora tenía a Sue para hablar. No tendría a nadie más. No tenía sentimientos románticos por Sue, aunque ella era muy atractiva. Su cabello largo y negro y sus ojos hacían que el jade fuera pálido en comparación. Se sentía más como una figura paterna para ella que cualquier otra cosa. Su familia no había sobrevivido a la lluvia de la muerte y ella creció en una sala de gobierno de la Tierra Unida. Había muchos huérfanos al servicio de la REF y Rick se había dado cuenta de eso. Había aprendido mucho sobre ella en los últimos meses. De hecho, las preguntas fueron en ambos sentidos en las últimas reuniones que tuvieron. Él conocía sus miedos, alegrías y triunfos, también como ella lo sabía. Apagarían la cámara y hablarían mucho del expediente. Estaban programados para terminar de hablar hoy sobre los eventos que ocurrieron en la base Zara de Marte. Cuando Rick había rescatado a Lisa. Habían comenzado sin ningún orden en particular, pero recientemente parecía que las sesiones se centraban en los primeros días y meses de la guerra contra los Centraedi. Principalmente porque pocas personas vivían hoy para recordar esos tiempos. Sus preguntas realmente parecían centrarse en todo el asunto de Lisa Minmay. No creía que valiera la pena hablar de eso, pero las preguntas de Graham inevitablemente volvieron a esos eventos. Les hizo quedarse atrás. Tenía que reunirse diariamente para ponerse al día. Estaba pensando en los eventos de la base Marte cuando oyó que la puerta se abría. Sue entró con una bolsa grande en sus manos que Rick reconoció como la que tenía en su equipo de periodismo. Una grabadora de audio digital, una pequeña cámara de video, algunas luces portátiles y otras herramientas de su oficio. Él se levantó para ayudarla, pero ella le dijo que se sentara con un movimiento de la mano, pulmurando algo sobre los problemas del equipo como razón para llegar tarde. Él observó mientras ella desempacaba cuidadosamente el equipo. Era delgada y el traje azul de la ref que llevaba estaba bien en sus curvas. Él nunca la había mirado de una manera sexual antes, pero su mente a la deriva tal como era, le permitió el placer de la vista. Era muy atractiva. Rick sabía que estaba soltera y tenía que preguntarse por qué. Sabía lo profesional que era y pensó que probablemente no tenía tiempo para un novio. Eso fue demasiado malo para algunos posibles rompecorazones en la ref. Se estiró y bostezó, sintiéndose un poco culpable e incómodo de repente por la forma en que la estaba mirando. Simplemente no podía apartar su mirada de su forma, lo que parecía estar trabajando en una especie de movimiento lento y deliberado, casi como ella supiera que él la estaba mirando y encontraba placer al hacerlo. La observó mientras ella se inclinaba frente a él, luchando por conectar un cable que no cooperaba. Ella ciertamente tenía buena forma. Él cambió su foco de atención. Sin embargo, cuando ella se dio la vuelta para tomar asiento, no pudo evitar lo fuerte que se veía su rostro juvenil. Ella parecía más vieja de lo que era, sobre todo con el cabello recogido hacia arriba y hacia atrás para poder llevar cómodamente el equipo de grabación de audio. Tenía una expresión de preocupación en su rostro. Cuando Rick le preguntó sobre eso, se desvaneció, reemplazado por una mirada de determinación. Sabía lo fuerte que era su profesionalismo, así que lo dejó pasar. Además, él sabía que si ella realmente quería hablar de eso, lo harían más tarde. La sesión reanudó donde la habían dejado el día anterior. Rick le contó la historia de la base Zara. Era la primera vez que la RDF había luchado contra Cairon y la tripulación y los civiles a bordo casi se habían unido a los muertos sin nombre en el planeta rojo. Bueno, casi sin nombre. Rick mencionó brevemente el rescate de Lisa Hayes que había realizado rescatándolo de la cabina de su prometido muerto antes de que toda la base se destruyera. Él quería hacer hincapié en su heroísmo personal, al menos lo posible. Pero Sue insistió en él, haciendo preguntas y para guiar la entrevista de una manera que sea imposible escapar de su propia historia. Su determinación fue desconcertante y bueno, Rick vio algo en sus ojos que simplemente no podía señalar. Supuso que era su estilo. Cada vez le había dicho que la historia de su vida era insignificante en comparación con las batallas que había librado. Ella se lo dijo. Pero, almirante, es tu vida. Es la guerra robotec. Él no estaba seguro de lo que quería decir con eso, pero el peso que a veces sentía sobre sus hombros parecía estar de acuerdo con ella. Sin embargo, nunca se sentía cómodo hablando de sí mismo cuando la cámara estaba encendida. Cuando terminó de hablar de los actos heroicos en la base de Marte, sus preguntas se volvieron más personales. Almirante le preguntó a ella. ¿Fue esto cuando sus sentimientos hacia la almirante Hunter Hayes cambiaron? Se dio cuenta de que ella nunca dijo su esposa o señora Hunter. Cuando hablaba de Lisa, frente a la cámara e incluso fuera de la cámara para el caso, supuso que era una práctica periodista común. Él sonrió. No, para ser honesto contigo, nuestra relación en ese momento era solo de nivel profesional. Todavía estaba enamorado de Min May. Realmente no estoy seguro cuándo me enamoré de Lisa. Simplemente sucedió. No empecé con el pie derecho, como te dije. Pero crecimos cerca. Recuerdo un día que enfrenté la posibilidad de no volver a verla y sabía que la extrañaría. Simplemente sucedió. Una vez más, ella tenía esa mirada. Se preguntó si era preocupación lo que veía. ¿Te arrepientes de que nada haya sido de ti, Min May? Preguntó con un repentino interés que sorprendió a Rick. Uf, la cámara sigue encendida. Preguntó fingiendo conmoción. Min May y yo, bien podrías decir que éramos amantes de las estrellas. Ella se convirtió en una estrella y yo luché entre ellas. Ahora no te mentiré. Min May siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Pasamos por mucho juntos. Hubo incluso momentos en que pensé que moriríamos juntos. Pero no nos arrepentimos. No. Soy una mejor persona por haberla conocido. Una persona mucho mejor. ¿Cuántos tipos a bordo del SDF-1 habían intercambiado lugares conmigo, atrapados en una bodega con Min May durante una semana? Se rieron y hablaron así durante un rato. Y Rick comentó a darse cuenta que parte de su vida personal era la guerra. El destino lo había puesto en medio de todo. De hecho, lo deprimió un poco. Así que desvió la conversación de su vida personal. Ella le hizo algunas preguntas sobre el regreso del SDF-1 a la Tierra y luego le preguntó algo en lo que realmente tenía que pensar. Almirante Hunter preguntó ¿Qué es lo único que recordará cuando todo esté dicho y hecho? Rick giró en la silla ejecutiva de Gran Tabaño y se enfrentó a la enorme ventana de la imagen que servía de telón de fondo. Pensó largo y tendido antes de poder responderle. No sé si hay una cosa, verás. Ninguno de nosotros quiso esto. No, no las guerras. Me hubiera sido perfectamente satisfecho volar en los cielos, en el Mockingbird. Probablemente estaría manejando mi propio circo volador como papá a estas alturas. demonios. Roy Fokker incluso estaría conmigo. Cuando llegó la nave que ahora conocemos como el SDF-1 todo y yo significa todo cambió. Mira, por esa ventana señaló hacia Tyrol. ¿Qué ves? Un planeta. Una parte del universo nunca antes imaginado. Nunca antes considerado. Yo tenía nueve años en 1999 cuando llegó el visitante. No teníamos idea de que la llegada de esa nave significaba el fin de la vida tal como la conocíamos. No teníamos idea de lo que nos esperaban los últimos 30 años que nos han enseñado muchas cosas que no sabíamos sobre nosotros mismos y nos hicieron apreciar las cosas que antes dábamos por sentadas. Dejó la última frase se extinguiera. No creía que fuera necesario para terminarla. Lentamente giró su silla para mirarla listo para disculparse por no haber respondido realmente su pregunta. Lo que vio cuando se volteó lo dejó sin palabras. Ella estaba ahí sentada escuchándolo pero su aspecto había cambiado. Rick notó que había dejado caer su cabello oscuro y se aferraba al borde de su cara y caía encascada sobre sus hombros como un velo que había sido retirada para que un beso pudiera consumar la ceremonia. La parte delantera de su traje ajustado estaba desabrochada hundiéndose entre sus pechos sin dejar nada a la imaginación. Ella ciertamente no llevaba las prendas estándar de la RDF pero no era la hermosa forma en que miraba con su pelo suelto o la sensación de pura lujuria que estaba comenzándose a agitar en él lo que lo aturdió. Era la mirada en sus ojos. Él había mirado sus ojos muchas veces durante las sesiones juntos sus hermosos ojos eran como esa ventana proverbial en su alma. En ellos había visto su pena su comprensión su compasión su admiración y determinación y esta era la primera vez que había visto hambre en ellos. Ella se puso de pie lentamente. Almirante quiero decirle algo. Él apartó la mirada de sus ojos por un momento y miró sus manos. Estaban temblando. Notó que todo su cuerpo estaba temblando ligeramente como si lo que estaba diciendo ahora fuera cuestión de vida o muerte. En cierto modo lo era. Almirante Hunter lo conozco lo he visto desde lejos desde que abandonamos la tierra hace algunos años. Le he escuchado contar su vida he compartido sus triunfos y sus agonías y ahora quiero compartir sus placeres. Sus manos nerviosas abrieron camino hacia la cremallera de su traje y lo guiaron hacia abajo moviéndose como una serpiente más allá de su ombligo. Rick miró su estómago liso y rosado como si fuera una fruta que le estaba prohibida. Ella caminó lentamente hacia él con los ojos fijos ardiendo profundamente en su alma. Aunque sabía que estaba mal en el fondo no podía detenerse. Le habían disparado derribado capturado incluso cerca de la muerte un par de veces pero en su vida nunca había sabido la emoción y el peligro de la seducción. Ella se paró sobre él ahorcajada sobre sus rodillas mientras él se sentaba en la silla. Ella se agachó y puso las manos sobre sus hombros susurrando en sus oídos. Almirante Hunter te conozco sé lo que quieres sé lo que necesitas y sé lo que puedo darte y con eso ella lo besó. Oh qué beso Rick podía sentirlo subir y bajar por su espina dorsal. Él podía sentir los años de pasión que habían crecido dentro de ella. Había electricidad en su beso y él podía sentirlo saltando en su boca. No pudo evitar devolverle el beso. Un millón de cosas bombardearon sus sentidos mientras se besaban. El spray corporal con olor a manzana que llevaba se abrió hacia su cabeza y alimentó más sus sentimientos. Amaba el sonido de sus respiraciones apresuradas entre besos. Podía sentirla apretándose contra él sus brazos acercándose más. En su mente podía verse a sí mismo levantándola en sus brazos llevándola a sus aposentos acostándola en su cama besando su cuello y moviéndose más abajo mucho más abajo. Él quedó atrapado en su pasión. Ella era hermosa era joven era emocionante ella lo deseaba pero ella no era lisa. Con ese repentino pensamiento que lo desgarró él puso las manos en los hombros y le empujó con suavidad. Ella sintió que algo estaba mal y retrocedió. Él la miró a los ojos Teniente Graham esto está muy mal soy un hombre casado los hombres casados no hacen este tipo de cosas. Tomó la decisión que sabía que tenía que ser ahí mismo Teniente creo que es mejor que dejemos de encontrarnos vio como su cara y sus ojos se pusieron rojos podía ver pequeñas lágrimas en el rabillo de sus ojos pero no estaba seguro si eran de pena o vergüenza ella rápidamente cerró su traje de su cuerpo bueno almirante me temo que obtendrás tu deseo dijo con una voz apenas por encima de un susurro había tristeza en su voz acabo de recibir nuevas órdenes hoy he sido reasignada al grupo de ataque de Júpiter Rick estaba sorprendido el grupo Júpiter sería en dos semanas para regresar a la tierra como la segunda ola de asalto para recuperar el planeta de los Zimbit ahora estarían más equipados que la desafortunada división Marte Rick se sorprendió de que su fotógrafo personal fuera asignado a un grupo de ataque simplemente no sucedió a menos por supuesto que alguien la haya asignado deliberadamente al grupo ella rápidamente comenzó a empacar su equipo almirante Hunter lo siento mucho no estaba pensando debería haberlo sabido murmuró Rick se quedó en silencio observando todavía un poco aturdido ella guardó todo arrojando la bolsa sobre su espalda parecía que quería correr y dada las circunstancias él no podía culparla pero ella no corrió en cambio se acercó a él él se puso de pie inseguro de lo que iba a hacer pero ella no hizo nada más que hablar almirante yo quiero agradecerle su ayuda en mi proyecto lo digo en serio el documental sobre el sdf3 está terminado y el del sdf1 está casi terminado gracias a usted aprecio todo lo que has hecho ella fue muy profesional en su discurso careciendo de su calidez habitual también quiero disculparme por mi comportamiento no quise hizo una pausa y rick vio una mirada pacífica que se apoderaba de sus rasgos no eso sería una mentira admirante quise decir todo lo que dije te amo sé que nunca podrás amarme pero siempre te amaré estaré pensando en ti cuando me haya ido y supongo que esta es la última vez que nos veremos al menos hasta que la tierra quede libre él asintió teniente harás un gran trabajo siempre lo haces gracias respondió ella secándose las lágrimas ella lo saludó de forma militar haré todo lo posible para obtener la información ella extendió la mano y tocó su barbilla acariciando un lado de su cara sin decir nada una lágrima se deslizaba mientras se daba la vuelta para irse se detuvo en la puerta antes de que se abriera y se volvió para mirarlo adiós rick él quiso salir del protocolo pero no lo hizo no pudo y solo le devolvió un saludo un saludo militar teniente graham buena suerte y ella salió por la puerta en silencio rick podía escuchar sus sollozos en la distancia mientras corría por el pasillo mirando por la ventana vio a los cazadores de sombras correr a través de un nuevo conjunto de formaciones de batalla su mente sin embargo estaba a millones de miles de distancia perdida en sus pensamientos perdida en el pasado de alguna manera no quería nada más que olvidar sus últimos 20 años pero al mismo tiempo sabía que los últimos 20 años lo habían convertido en lo que era cada recuerdo desde los ojos de Min May hacia el amor incondicional de Lisa hasta llegar a los besos eléctricos de graham lo convirtió en quien era aún así no fue fácil en su mente todavía veía al recluta en bruto que había pasado la noche anterior a su primera misión preocupado por encontrarse cara a cara con la muerte una mirada en el espejo de hoy le dijo lo contrario se inclinó sobre su escritorio hacia su terminal de computadora accedió a la biblioteca de la nave buscó a través de los archivos de audio bajó música de finales del siglo XX había estado haciendo eso mucho últimamente cuando encontró lo que estaba buscando hizo clic en reproducir y los sonidos de la canción que seleccionó llenaron el sistema de altavoces de la habitación escuchó al cantante recordar con tristeza sus días de juventud su vida en tiempos más simples los cambios que experimentó y que no podía prever Rick escuchó atentamente las palabras y sintió que le estaban hablando él podía relacionarse con ellos podía haberlos escrito sabía lo que realmente se sentía al correr contra el viento aún y a sus 40 siempre le había sido fiel a Lisa fin que tal robofans espero que se encuentren muy muy bien este fic me costó demasiado trabajo de verdad demasiado trabajo grabarlo había yo grabado la mitad hace como medio año no lo pude seguir después me lo pidieron se me olvidó la verdad si se me olvidó y me recordaron que me lo habían pedido y bueno aquí está pero me cuesta mucho trabajo de verdad me cuesta mucho trabajo leer algo en donde Rick le es infiel a Lisa no lo puedo evitar estoy pensando aquí al final del video poner los bloopers para que oigan una parte de lo que me costó de verdad trabajo y las expresiones de enojo que se me salían sin querer también lo voy a tener que censurar por cierto bueno después de todo si hay una parte que se llama el incidente de la habitación o algo así en donde solamente Rick y Sue saben realmente que pasó ahí hay un fic también acerca de eso me parece que está en una parte de los libros esto no estoy segura pero bueno Sue me cae muy gorda me recuerda a una Sue de la vida real también por cierto y no sé creo que me cae peor que Min May en fin me costó mucho trabajo pero es un muy buen fic en que nos relatan como Rick ve su vida a través de los ojos de un hombre de 40 años y como la ve reflejado en una jovencita que para él se convierte como para muchos otros soldados de esa época pues en un ejemplo a seguir y en un héroe sin nada más que decir espero que les haya gustado que no hayan sufrido al escucharlo como yo sufrí al grabarlo solo me queda decir que no se les olvide suscribirse a mi canal darle like activar la campanita compartir este video pero sobre todo recuerden que aquí se vale soñar bye bye ¡Gracias!